Hola, les habla Dalisa Robles y aquí lo que tienes que saber para hoy viernes, comencemos. Bueno, y debido a la nieve que esperamos este fin de semana, equipos de TDOT estarán dando tratamiento a las carreteras esta noche y es que estarán colocando sal y solución salina en las carreteras. TDOT pide a los conductores a que mantengan distancia entre los equipos y los vehículos. Bueno, y la policía en Knoxville indica que está habiendo un aumento en robos de catalizadores y un catalizador es un artefacto que controla el escape en vehículos y camiones. Los mismos están siendo robados debido al metal que los cubre. KPD indica que en los primeros dos meses y medio del 2022 se han reportado 31 casos de robos de catalizadores y el año pasado un total de más de 300 fueron robados. La policía en UT indica que están investigando una serie de robos de catalizadores en y cerca del recinto e indican que las cámaras de vigilancia pueden alejar a los ladrones y sugieren que es mejor estacionarse en áreas con mucho tráfico y que tengan buena iluminación. Y escuche, el gobierno federal está extendiendo el mandato de mascarillas hasta mediados de abril. El mandato estaba pautado a expirar el 19 de marzo y esto significa que las mascarillas seguirán siendo un requisito en aviones, trenes y autobuses. Y tomamos una pausa y regresamos con el pronóstico del tiempo. As a first-generation college student, estaba un poco nerviosa. I knew I would need extra support, but I didn't know where to find it. A Roan State, I have a success coach to help me with every step along the way. Para más información, visite la página roanestate.edu. Y hoy será un día parcialmente nublado con máximas en el rango alto de los 60 grados y por la noche mínimas en el rango bajo de los 30 grados. Y escuche, una advertencia de tormenta invernal ha sido emitida para todo el este de Tennessee y el sureste de Kentucky desde el viernes por la noche hasta el sábado temprano en la noche. Bueno y para más, acceda a WVIR.com y únase a nuestro grupo de Facebook Noticias WVIR. Como siempre les habló Dalisa Robles, que tenga un excelente fin de semana y hasta la próxima.